¡Aburrime, Laura! ¡Aquí la aburre! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Coco! Lo iba a decir. Es que parece la cabecita. Ya tenés un hermano nuevo, ya. ¡Sí, hacemos un juego! ¡Ahorita! ¡La rama! ¡Ay, bastante! ¡Es para Listo! ¡No, Marco! ¡Vénganse! ¡Yo tengo juego divertido! ¡Vamos! ¡Vénganse para aquí! ¡Voy a hacer la puerta! ¡Pero que se venga Toto! ¡Vengan, Toto! ¡Toto! ¡Y Toto! ¡Toto! ¡Toto! ¡Venite, vamos a jugar! ¡Vaya! ¿Quién te da la cama por momento para enseñarles el juego? ¡Ni! ¡A él! ¡A él, dice! ¡Qué! ¡Yo la tengo! ¡A él! ¡Saúl, que la tenga! ¡Pero grabe los pies! ¡Toto! ¡Vení! ¡Vamos a hacer un juego! ¡Ponete! ¡Vaya! ¡Tenés que poner los pies así! ¡Toto! ¡Ponete así! ¡No! ¡Así ponete! ¡Y yo te voy a dar los pies y vas a caminar por allá! ¡Ah! ¡Así que regala! ¡Vaya! ¡Así me la cojo! ¡Toto! ¡Dele! ¡Camina! ¡Camina! ¡A la carretilla! ¡No puede caminar! ¡Ya sé! ¡Vaya! ¡Te voy a dar un coche de Toto! ¡Vaya! 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 ¡Ya va a levantar a la Laura! ¡Se monta! ¡Se monta! ¡Vaya, Luisito! ¡Ahora voy a llevar! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Vaya, Toto! ¡Toto, llámame! ¡Vaya, llávelo, pues! ¡No! ¡Y esquina, acállame! ¡No! ¡No! ¡Dale, papá, pide! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Dale por la mano de caminar! ¡La coja de tía! ¡Uy! ¡Cómo le tronaron los huesos de este esquive! ¡Dale, papá, mía! ¡Haceme! ¡De coja de tía! ¡No! ¡Ya, María! ¡La coja de tía! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Hola! ¡A ver si están hablando! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Mira quién está! ¡Eh! ¡Manilita! ¡Conete! 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 ¡Cono se con las hembras le hacen! ¿Qué están haciendo? ¡Araah! ¡Resa! ¿Quieres ver cómo le hacemos? ¡Sí! Quiero ver. ¿Qué van a hacer muchachitas? ¿Cómo van a hacer las carrosquitas? ¿Papel periódico? No sé si ya las ha visto Bueno es que aquí no me pueden hacer la espalda pues Me tengo que abrir yo pues ¿Qué? No que lo pueden hacer aquí porque No las puedo grabar bien Solo que me meto ahí Mira como quedan Que rico se mira este desayuno Y yo queriéndolo Y yo queriéndolo Y yo queriéndolo Y yo queriéndolo probar Y yo queriéndolo Por el lado de piso Ay Ay Totito 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 Tengo allá A jugar ¿Ah? Mami allá Vaya que la van a escuchar Es que vaya a jugar Dice Espérate ya voy a jugar ¡Vamos! ¡Vamos! Mira Mira te voy a tener Andal Porque te pueda No me queda borrón chula Me queda lisita Vamos Lisita ¿Puede hacer tres a usted pues? Lisita cabal O ya puede ya No podía de primero Ah ok No podía Como niña ¿Saben qué? Que una tenga así la punta Y una vaya entrantando Entre dos Háganme Yo le estoy ayudando a la Melisa Y estoy ayudando Dale pero agajajo El sabor Yo te lo voy a enseñar aquí Asegla este papel Mira Melisa ¿Ah? Este papel lo está arreglado Espérate que esa está ¡Vamos! 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 ¿Ah? ¡Ay! ¡Tontoc! ¡Vamos! 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 ¡Tontoc! ¡Vamos! 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 Bueno, el tutorial comienza ahorita Si quieren corten papelito No importa de qué sea ¿Qué dicen? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ya voy, Toto. Bueno, voy a jugar a todos los niños, quieren que juegue. Ya vengo. Vamos, Toto. ¿Qué vas a jugar? ¿Qué vas a jugar? ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Pop! 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 Dame los lentes. ¿Los vas a quebrar? Sí, yo todavía les dije. ¡Dale! Yo. Yo me los voy a poner. Es que los van a quebrar, pero ya anda. Que ve cómo se queda. ¡Dale! Y mirá bien con los lentes. No, no, es que dijeron que no se los pueden poner porque... Sí, bateamos la escalavista. Sí, si se estiran. Ajá. ¡Papá, pues jueguen, pues sí, pueden jugar! ¡Ay, Toto, no vayas! ¡Papá! 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 No, se va a golpear niño. A la una, a la dos, y a la tres. ¿Qué? ¿Yo? ¿Para qué? Ahí por la mesa, porque anda al volado del papá. Quiero ver. Arréllese bien, pues. ¿Me voy a poner el candelero? No. No, este es el lincito. Lele. Te vamos a golpear niño. A la una, a la dos. Te vamos a golpear. A la una, a la dos, a la dos, a la tres. A la otra, a la tres. A la otra, a la tres. A la otra, a la tres. A la otra. Dale, dale. Vaya, repúgela. Allí quedó. A la una, a la dos, a la dos, a la dos, a la dos. A la dos, a la dos, a la dos. 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 A la dos, a la dos, a la dos. 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 A la dos. A la dos, a la dos. A la dos, a la dos. A la dos. A la dos. A la dos. A la dos, a la dos.